Hoy a ti, todo lo que soy, oh todo lo que soy Señor, todo lo que yo tengo es tuyo Oh pero tenemos que venguar, oh tenemos que venguar Oh para que creas que no es mal vida, oh tenemos que venguar, que venguar Que venguar, que venguar, que venguar, que venguar Oh yo quiero un demonio para que creas tú Yo quiero más de ti Quiero habitar en tu presencia Manuel, para que creas tú Cada día se ve Más como tú Yo quiero más de ti Quiero habitar en tu presencia Quiero habitar en tu presencia Nú mente Que czame Que eater Que levanta mi vida Espero mi hides Amén. 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 No hay otro como él, que le fuera hacedor de maravillas. No hay otro, no hay otro como él. No hay otro, no hay otro como él. Acedor de maravillas, no hay otro como él. No hay otro, no hay otro como él. No hay otro como él. Acedor de maravillas, eres tú mío. Tú eres mi amor de maravillas. Acedor eres tú, y acedor eres tú mío. Tú eres tú, eres tú, eres tú. Oh, eres tú, Señor. Eres tú, Dios. Oh, tú eres el que levanta, Dios. Si tú eres el que restaura, tú eres el que vivifica. Oh, tú eres tú. Oh, tú eres tú. Tú eres tú. Tú eres tú. Tú eres tú.